Chiapas. Guión en presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inauguró los foros educación para el bienestar. Acuerdo nacional sobre educación. Afirmó que no se entrometería en la vida sindical de los maestros ni de ningún otro gremio, pero a cambio les pidió eliminar el ausentismo. Con los foros, López Obrador pretende recabar propuestas para su iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional. En el centro de convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde asistieron 2.384 maestros, padres y académicos, López Obrador afirmó que el error de la reforma educativa aprobada en este sexenio fue la de no consultar a los involucrados en la educación, error que él no cometerá, por lo que organizó estos foros. Ya estamos trabajando en el paquete de iniciativa de reformas que tienen que ver con la educación. Se va a presentar esta reforma educativa desde el primer día, desde el primero de diciembre, va a consistir en cancelar, en abolir, en derogar, la llamada reforma educativa, y al mismo tiempo se va a presentar una nueva reforma educativa que va a surgir de esta consulta que se inicia a nivel nacional, recogiendo los sentimientos, las protestas, de maestras, de maestros, de padres de familia, de especialistas en educación. Al auditorio, que en su mayoría eran profesores de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, le aseguró que respetaría su autonomía sindical, ya que en su gobierno habrá garantía de votación libre y secreta en cada agrupación gremial. El nuevo gobierno no va a tener injerencia en la vida interna de los sindicatos, va a haber independencia en la vida sindical, no vamos nosotros a actuar como caciques, decidiendo quién debe de elegir cada sección sindical, sea magisterio, sea del petróleo, sea de la minería, afirmó . También, Alante les ofreció diálogo permanente y libertad de los presos políticos, esto en presencia del líder de la sección 7, Pedro Gómez, quien minutos antes del discurso del presidente electo, demandó reinstalar la mesa de negociación y que dejen en libertad a sus compañeros de lucha presos.